Bueno, y como cada viernes tenemos al licenciado Manuel Portela con una pregunta, como estamos acostumbrados a tenerlo cada día. Buenas tardes, buenos días. Don Manuel, ¿cómo está usted? Les saludo a la República Dominicana. Mi esposa es residente americana. Cuando nos casamos, ella solicitó la petición de la residencia de matrimonio y ahora también tengo mi residencia permanente. No tenemos hijos en común. Alquilamos una casa en Queen Victoria, tenemos dos carros, pero nada más de bienes matrimoniales. Tienen esos dos carros. Últimamente se está haciendo imposible seguir viviendo con ella. Tiene un temperamento muy fuerte, se ha puesto violenta. Su temperamento sube y baja y no me siento bien seguro con ella. Mi hermana me informó que si yo me dejo de ella, se me iba a formar tremendo problema. Temo por mi seguridad y mi integridad. ¿Dónde debo divorciar? ¿En New York o en República Dominicana? Quiero retirar mis cosas personales, pero temo que cuando ella reciba la noticia de divorciarse, va a formar un tremendo lío y un escándalo. ¿Cómo debo proceder? ¿Puedo ir acompañado de un abogado a buscar mi cosa? ¿Qué debo ser? Pues mira, es una situación bien complicada para este señor porque está en una relación que suena ser tóxica. Quiere decir, una relación que está con una persona que tiene un temperamento que sube y baja al punto que él no siente seguro. Y bueno, hay problemas en todos los matrimonios y siempre yo recomiendo de tratar a reconciliar y tratar a vivir juntos. Hay ocasiones en que la situación se pone tan mal que mismo para la persona que está en la relación es un problema emocional, psicológico que le puede afectar a esa persona y no tiene otra opción pero tomar la decisión de divorciarse. Y esto es lo que parece en esta situación. Este señor parece que emocionalmente él no puede seguir en la relación. Entonces, él se casó en la República Dominicana pero vive en Nueva York y dependiendo en cuánto año está en Nueva York, quizá puede... Dice que está desde el 2017. Ok, desde el 2017. Entonces, él puede o traer el divorcio en Nueva York o en la República Dominicana. Y tengo muchos clientes que me preguntan esa misma pregunta. Si hay niños en común y son menores de edad, tiene más sentido traer el caso en Nueva York porque de ahí se puede ventilar la cuestión de custodia, visitación, manutención. Pero en esta situación no hay niños en común. Ahora, según lo que yo entiendo, los divorcios en la República Dominicana son rápidas y son más económicas. Entonces, en una situación donde no hay... Le llaman al vapor aquí. Bueno, aquí en Nueva York no reconocen divorcios a vapor. Quiere decir, si hay un divorcio en que la otra parte, la persona con quien uno se quiere divorciar, no sabe del divorcio o no consentió o no firmó los divorcios, Aquí, si uno quiere pelear ese divorcio de la República Dominicana, puede. En Nueva York no existen divorcios por vapor. Pero hablando de eso, es verdad que los divorcios son más rápidos y más económicos en la República Dominicana. Entonces, en esta situación yo diría, mira, la opción es tuya. No hay nada que te ate de abrir el caso en Nueva York. Como te casaste en la República Dominicana, tiene sentido de divorciarte allá porque ya todo está registrado en la República Dominicana y el divorcio de la República Dominicana lo reconocen aquí en Nueva York. Entonces, pienso que yo diría, si era alguien con quien yo recomiendo, yo diría traerlo en la República Dominicana. Es más, quizás va a ser más rápido y económico, pero si uno siente más seguro de hacerlo aquí, con mucho gusto también lo se puede hacer aquí. Él dice que quiere ir a buscar sus pertenencias a la casa que ha tenido en común. Y pregunta si un abogado como usted puede acompañarlo. Normalmente, un abogado no acompaña a alguien, especialmente en casos de violencia doméstica, para recoger sus cosas. Realmente no es nuestro papel de hacer eso. Ahora, ¿qué consejería a un cliente? Yo les diría que primero mantener todo bien tranquilo. Ya ella dio su señal que si él la deja va a formar un problema. Y eso es muy serio. Primero es un delito reportar un crimen, si es que ella tenía intenciones de reportar un crimen de violencia doméstica. Pero, de todos modos, puede ocurrir que una persona hace una falsa acusación. Entonces, una persona que una vez ya tiene una señal, que esa persona tiene la capacidad de hacer algo así, tiene que tener mucho cuidado. Y lo mejor sería mantener la cosa bien tranquila y buscar una ventana de oportunidad de simplemente retirar todas las cosas. En inglés hay una expresión que se llama un Dear John Letter. Es una carta que es retirar todo y dejar una carta de explicación porque la relación no se puede. Para que así se evita una confrontación y elevación y elevación de quizá una pelea que puede llegar a ser físico y después se involucra en la policía del departamento de Nueva York. Entonces, yo diría que mantener la cosa tranquila, buscar una ventana de oportunidad de retirar todas las cosas, dejar una carta de explicación porque la relación no se pudo y que tenía intenciones de abrir el divorcio y no tener más contacto. Porque eso es la forma de evitar un problema que puede abrirse más adelante. Don Manuel, ellos dicen que tuvieron dos vehículos que fueron los únicos que compraron en común. Si bien se divorcia aquí en Dominicana, ¿cómo se repartiría eso? Es una buena pregunta. Porque también tenemos un territorio americano. Por eso, los divorcios de vapor son difíciles para exigir porque la otra parte ni está enterada del divorcio. Y por eso, realmente es mejor servirle con los papeles para que se dé de cuenta y tratar de negociar dentro del divorcio que uno queda con un coche y el otro queda con el otro. También hay que ver aquí en el coche está registrado y seguro. Todos esos asuntos se tienen que investigar y ventilar para ver cómo se va a separar y dividir esa propiedad. Pero, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, el divorcio es válido. Ya, ya, ya. Tenemos muchos casos de inmigración en que hay una petición de matrimonio en que uno de los dos están divorciados y se divorciaron en la República Dominicana. Esos divorcios son válidos. Hay que traducirlos y tiene que ser traducido bajo notario. Pero sí, la contestación es si se reconocen. Bueno, don Manuel, esa fue nuestra pregunta de hoy, pero en su propia voz, dígale los números donde usted está y donde alguien puede ir a hacer una consulta, porque hay muchas tóxicas allá en Nueva York. Hay muchas tóxicas. Muchas gracias, don Luis. Tóxicas es una chance de nosotros, los dominicanos, que decimos mujeres problemáticas, esposas problemáticas. Tenemos tres oficinas en la ciudad de Nueva York, uno en el Bronx, uno en Manhattan y uno en Queens. Y pueden localizarnos al 212-927-7363. Quiero aclarar que como hay muchas tóxicas, hay muchas mujeres buenas también. Muchas mujeres buenas y de buena familia y tranquila. No todos son así, pero si le salió una, don Manuel Portel está para usted ahí, en esa dirección. Don Manuel, gracias y hasta el próximo día. Tengas un buen fin de semana. El otro fin de semana se estaba en Moacito. Hoy soy yo que estoy en Moacito. Ya, y disfruta de esas playas hermosas de la República Dominicana. Estoy esperando al señor Rodríguez, Jorge, que se va a integrar para irme a una playa con él. Ay, qué bien. Espero que esto de la pandemia sea tranquila para que también podré hacer un viaje a ese bello país. No, y tener toda la distancia y seguir todo el alineamiento de las autoridades vacunándonos. Hay que vacunarse, vacunarse. Porque mientras más rápido salimos de esto, más podemos disfrutar de estas playas. Así es. Buen día, don Manuel. Nosotros pausamos y regresamos. Hasta la próxima.